Hola amigos y amigas, bienvenidos a Mucho Chisme, yo soy tu amigo Israel y te traigo los datos de quienes son los cantantes mexicanos con más seguidores en Instagram. Así es, Instagram se ha convertido en una de las plataformas más populares incluso para la música y estos son los tres o las tres cantantes mexicanas con más seguidores. Así es, la lista son los tres primeros lugares de las cantantes con más seguidores en todo México y para sorpresa de muchos, las tres son mujeres. Así es, no hay ningún varón, las reinas de Instagram con más seguidores son tres mujeres y estas son, en tercer lugar tenemos a Carol Sevilla. Así es, Carol Sevilla tiene 10.649.523 seguidores. La actriz encargada de protagonizar la serie Soy Luna también ha destacado por tener fans en todo el mundo, pues la mexicana y su serie se hicieron popular en toda Latinoamérica, incluso en Europa. Hoy en día Carol Sevilla lucha por tener un lugar en la industria musical como solista y su carrera sigue en ascenso. Tal vez en el ámbito musical ha quedado un poco abajo comparadas con otras cantantes como Belinda o Dana Paola, pero en redes sociales es la tercera en este top, ya que cuenta con 10.649.523 seguidores. Para su corta carrera, Carol Sevilla supera cantantes masculinos y femeninas con mayor trayectoria que ella. Y en segundo lugar tenemos a Dana Paola con 13.700.325 seguidores. Así es, la originaria de la Ciudad de México, Dana Paola ha ido en creciente popularidad, aunque tiene más de 20 años de carrera artística, pues la conocemos desde muy pequeña. No fue hasta el 2018 cuando se fue a vivir a España y participó en la serie Élite de Netflix, cuando Dana Paola alcanzó más seguidores, se internacionalizó y hoy en día es candidata para arrebatarle el liderazgo al número uno. Fue por este aumento de seguidores que tuvo Dana Paola en tan solo dos años que llegó a más de 13 millones que TV Azteca ahorita la contrató como jueza en la academia pagándole más de 2 millones de pesos por su participación. Ya que si bien Dana Paola sus últimas producciones discográficas no fueron avasalladores, no arrasaron en descargas o en ventas digitales, tiene un amplio séquito de seguidores en Instagram. Así es, cualquier cosa que ella publica, cualquier cosa que ella promociona en Instagram se vuelve tendencia. Por eso es que está en el segundo lugar de esta lista. Y en primerísimo lugar tenemos a la reina de Instagram, a la cantante mexicana con más seguidores en todo Instagram, es Thalía. Thalía cuenta con 14 millones 772 mil 674 seguidores. Al día de hoy, 7 de noviembre, Thalía se proclama como la insuperable cantante mexicana más seguida en Instagram. A pesar de que Thalía no ha producido nuevos discos, ella se mantiene vigente gracias a las redes sociales, ya que siempre es tendencia, tanto en Twitter como en Instagram, por todas las ocurrencias muy divertidas que hace en Instagram. Sus historias, sus comentarios, los videos que hace, generalmente siempre se vuelven virales, llena de buena vibra, de alegrías, de mucha controversia y polémica con sus videos, con sus historias. La verdad, Thalía ha sabido utilizar como nadie la red social de Instagram. Y pues ahí tienes amigo y amiga, estas son las tres reinas de Instagram, las que dominan las redes sociales, las que mueven a millones de personas, de fanáticos que están al pendiente de sus historias, de sus comentarios, de sus fotos, de sus publicaciones. Todo cuanto publiquen o compartan en Instagram se vuelve viral y así es. Entonces el top 3 es Carol Sevilla, Dana Paola y la reina indiscutible Thalía. Pues esas son las tres, los tres cantantes, las tres cantantes mexicanas que reinan. La verdad causó sorpresas, causó revuelo, puesto que no hay ningún nombre en la lista. Las tres principales, las influencers de Instagram, que más usuarios, que más seguidores, que más mueven a personas con sus historias y sus publicaciones son Thalía, Dana Paola y Carol Sevilla. Bueno, este fue este top de tres cantantes mexicanas con más seguidores en Instagram. Cuídense mucho, los quiero. Bye bye.